Let's go Estalló la bomba, el rap murió, fue instantáneo Los únicos sobrevivientes fuimos los subterráneos Paños de todos colores dejaron cráneos partidos Sangrando en la calle estos rap contemporáneos A diario veo el efecto del lado feo No me creo morfeo, pero yo cacho como va el hueveo En Dallas, Texas, la cultura se respeta Al que no hace caso, pone su boca en la banqueta El atractivo, diricismo, hoy en día le da lo mismo Yo lo he visto, cualquiera le compra un disco Pero tranquilo amigo, todo se resuelve Yo soy la verdad absoluta y si les miento Que me cuelguen de una rama en llama Límpiate el karma, cosas pasan La fama me vale y todos los que la siguen fracasan Quiero artefactos destrozando micrófonos Dando tanto cuando canto y cuando escumo los espanto La vida real, estilo callejero